Gracias, diputado Patricio Melero. Ojalá no hubiésemos tenido que legislar esto. En el tiempo de la bancada del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza. Diputado Espinoza. Muy breve, presidente. Solamente señalarle que consideramos de enorme relevancia que se adopten todas las medidas que sean necesarias para poder aplicar a nuestros funcionarios públicos, en primer lugar, que, digámoslo con todo respeto, muchas veces realizan justas demandas, ¿no es cierto?, en el ámbito de sus reivindicaciones, pero también tienen que aportar al país. Y creemos que una forma importante de aportar a la Nación es participar activamente a través del censo, siendo censista. Si tuviésemos a todos los funcionarios públicos con ese espíritu de también dedicarle un día al país, estaríamos en una situación totalmente distinta a la que se está viviendo hoy día con las cifras que demuestran que hay muchas regiones que están todavía muy por debajo en las cifras de los censistas que se necesitan reclutar para generar un censo que vaya de la mano con lo que el país necesita. No lo vamos a catalogar como en el pasado como el mejor censo de la historia, pero sí es importante consignar de que este censo implica para Chile la necesidad de contar con herramientas fidedignas desde el punto de vista de las estadísticas que permitan la aplicabilidad de políticas públicas que vayan en esa línea. Como decía recién el diputado Jackson, fuera de micrófono, a lo mejor no hubiera sido necesario estar discutiendo este proyecto de ley si hubiéramos tenido un buen censo. Pero lamentablemente ese censo no se generó de la manera y con las expectativas que el país necesitaba. Y por lo tanto hoy día es fundamental que ojalá también tengamos a los 120 diputados ese día censando en sus diferentes regiones. Soy el primero que me sumo a ese desafío. Ministro, lo digo con mucha sinceridad. Y que seamos capaces también nosotros, así como somos capaces en las campañas de poder incentivar a nuestros dirigentes sociales para que nos apoyen, para ser reelegidos, que tengamos cada uno de nosotros esa misma voluntad de aquí al 19 de abril para reclutar a mucha gente en nuestro distrito que colabore de manera desinteresada para que construyamos un censo que contribuye efectivamente para mejorar las políticas públicas de financiamiento de nuestro país en las áreas justamente que todos conocemos y que legislamos año a año la ley de presupuestos de la Nación. Por eso, Presidente, yo valoro que se haya adoptado la necesidad de tener un feriado el 19 de abril irrenunciable. Que haga, no es cierto, que justamente sea a mitad de semana para que no sea utilizado como un fin de semana largo y que ello signifique, repito, que todos nos pongamos a disposición del país. Creo que una forma hermosa de demostrar que nosotros también como parlamentarios, que tenemos y somos bien remunerados, vamos a aportar al país y que ese día salgamos a nuestras comunas y lo hagamos como cualquier otro ciudadano y salgamos a censar como corresponde. Por lo menos, la bancada del Partido Socialista estoy seguro que se va a sumar en esa iniciativa. He dicho, Presidente. Gracias, Diputado Fidel Espinoza. Continuando con el debate y en el tiempo de la bancada del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado Cristian Campos. Gracias.